Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo desactivar el estado de actividad en Instagram. Perfecto, para ello pues entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí en el perfil general, vamos a ir a la parte superior derecha en donde encontramos tres íconos. En este caso tenemos que presionar las tres líneas. Entonces aquí ya nos van a mencionar varias opciones, pero para hacerlo un poquito más rápido, vamos a dirigirnos a la parte superior en donde dice buscar. Presionamos y escribimos ahora estado, listo, y ya nos van a salir opciones. En este caso tenemos dos, estado de la cuenta y también mostrar estado de actividad. Entonces presionamos la segunda opción. Y ahora pues ya lo único que nos queda para hacer para desactivar el estado de actividad, es decir, para que las otras personas sepan que tú estás conectado, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es presionar el botón azul, listo, de esta manera. Es decir, tiene que quedar de color gris. Y ahora sí todas las personas van a poder saber si tú estás en línea, es decir, si estás utilizando la aplicación en este mismo momento. Listo, amiguitos, eso sería básicamente todo. Entonces, si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. Gracias.